Amaleja, buenas tardes. Profe. ¿Cómo estás? Bien, Profe. Ah, bueno, mi amor, me alegro. Hola, Brianna, buenas tardes. Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Erick, buenas tardes. Isabela Huitrago, buenas tardes. Buenas tardes, Profe. Buenas tardes, Profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Profe. Buenas tardes, Isabela, Brianna. Buenas tardes, María Camila. Buenas tardes, María Camila. Buenas tardes, Erick. ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes, María Camila. ¿Por qué se quitó el gorro? Ese no era mi gorro. ¿Qué era? ¿Qué era lo que tenía en la cabeza? Una balaca. Ah, pensé que era un gorro. Buenas tardes, Profe. Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes, María Camila. Buenas tardes, Juan Esteban. Buenas tardes. Buenas tardes, Profe. Hola, Edelín. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, Pro? Bien, mi amor. Buenas tardes, Profe. Buenas tardes, Mariana. Hola, Itzel. ¿Qué tal? Hola, Profe. ¿Qué tal? Hola, Itzel. Hola, Profe. Hola, Itzel. Hola, Joseph. Hola, Itzel. Hola, Itzel. Hola, Profe. Hola, Profe. Hola, Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes, Profe. Buenas tardes, Profe. Buenas tardes. Bueno, chicos, vamos a comenzar ya. Voy a empezar a silenciar micrófonos. Ya. Espérenme. Listo, quedaron silenciados. Buenas tardes, chicos. Bienvenidos nuevamente a la clase del día de hoy. Vamos a ver si me resulta lo que preparé. Vamos a hacer una clase diferente. Entonces, quiero que pongan mucha atención. Voy a ver cómo me va con esta clase. Entonces, espero que todo me salga bien. Bueno, cualquier cosita que vayamos, algún inconveniente que yo tenga, pues ahí vamos mirando cómo lo vamos solucionando. Entonces, esperemos que todo salga bien. Entonces, es la clase de estadística. La clase pasada vimos los diagramas de barras. Entonces, horizontal y vertical. Vamos a seguir trabajando sobre eso. Entonces. Bueno. Entonces, voy a dejar aquí. Apaguen las camaritas para poder. Listo. Entonces, diagramas de barras verticales y horizontales. Lo voy a manejar así, porque es que necesito trabajarlo desde aquí. No voy a ampliar la pantalla. Bueno, chicos. Entonces. Listo. Entonces dice. Observa los objetos de baño que tiene Antonio. Luego, colorea un cuadro por cada objeto que observes. Entonces, vamos a mirar esta que está aquí. Esta imagen que está aquí. Entonces, nos dice acá en esta barra. Esta barra sería una barra vertical, ¿cierto? Y nos dice que miremos cuántos cepillos de dientes hay en este estante. Vamos a contarlos. Entonces, vamos a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a colorear. Entonces, coloreo. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Listo. Ahora me dice que cuente cuántas cremas dentales hay. Una y dos. Entonces, las voy a rellenar. Ahí. Entonces, voy a rellenar. Una y dos. Y dos. Listo. Ahora me dice que cuente cuántos rollos de papel hícnico hay. Hay uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, tengo que colorear cinco cuadritos. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Listo. Quedó mi barra. Ahora, mi diagrama de barras vertical llena, ¿cierto? Con los datos que me están pidiendo ahí. Ahora. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dice, completo, con la información que acabamos de llenar, ¿cierto? Dice, hay, hay, ¿cuántos cepillos habían en la segunda repisa? Vamos a ver, volvemos a la, en la segunda repisa, o sea, en esta, ¿cuántos cepillos hay? Pues, uno, dos y tres. O sea, que hay tres cepillos. Entonces, coloco mi número, tres, listo. Y me dice, ¿y en la segunda repisa hay? Vamos a devolvernos a la, en la segunda repisa hay uno, dos y tres. Entonces, hay tres. Ahora, en la tercera repisa, ah, bueno, en la tercera repisa hay tres. En total hay, pues si yo tengo tres más tres, pues ¿cuánto me dará? Seis, ¿cierto? Listo. ¿Cuántos cuadritos coloreé con la crema dental? Coloreé dos, porque habían dos cremas dentales, ¿cierto? Ahora nos dice, completa la tabla, completa la tabla con la cantidad de cuadros que coloreaste. Entonces, aquí coloreé seis cuadritos, porque habían seis cremas dentales. Aquí coloreé dos cuadritos, porque habían dos cremas dentales. Y aquí coloreé cinco cuadritos, porque habían cinco rollos de papel higiénico. Listo. Ahora, dice, lee, luego completa el diagrama de barras. Andrea preguntó a esos amigos qué querían ser cuando grandes y registró sus respuestas en la siguiente tabla. Entonces, la tabla que nos muestra Andrea es, la actividad es ser médico y hubieron cuatro niños, profesor cinco, artistas dos y veterinarios cuatro. Entonces, ella puso aquí cantidad de niños, entonces nos dice que cuatro, entonces tengo que colorear cuatro cuadritos para el médico. Listo, cuatro cuadritos para el médico. Profesor me dice que tuvo cinco, entonces coloreo cinco cuadritos para el médico, digo, para el profesor. Cinco cuadritos para el médico. Cinco cuadritos para el profesor. Listo. Cuatro cuadritos. Listo. Dice que para el artista tengo que colorear dos cuadritos. 4 cuadritos listo y quedó mi otro diagrama de barras vertical listo ahora siguiente diapositiva guardando los cambios listo dice este diagrama ya es un diagrama de barras horizontal observa el diagrama que muestra las películas favoritas de un grupo de estudiantes entonces las películas favoritas fueron intensamente que tuvo 1 2, 3, 4 5, 6 7, 8 y 9 votos el libro de la selva que tuvo 1 2, 3 y 4 y esperen un segundo chicos no me escuchan chicos ¿me escuchan? ¿todos me escuchan bien? no, no, bueno ¿quién no me escucha? es que tengo un chat que dice que no me escucha bueno entonces seguimos a ver, a ver, a ver, a ver aquí 3 Kevin si se escucha ¿quién me escribió que no se escucha? por favor para que me escriba el nombre bueno continuemos el libro de la selva 1 2 3 y 4 votos buscando a Dori tuvo 1 2 3 4 5 6 y 7 votos y Alicia en el espejo tuvo 1 2 3 4 5 y 6 votos entonces entonces bueno vamos a registrar estos datos de esta barra los vamos a registrar acá en la en la en la tabla entonces película entonces están intensamente el libro de la selva buscando a Dori y Alicia en el espejo cantidad de niños intensamente tuvo 7 si no estoy mal entonces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 votos intensamente tuvo 9 9 el libro de la selva tuvo 4 votos muy bien Joseph buscando a Dori tuvo 7 y Alicia en el espejo tuvo 6 6 a ver por acá el chat 9 4 7 6 muy bien Juan Esteban eso pueden ir utilizando el chat que tranquilos voy voy revisando bueno entonces continuamos 6 muy bien Samuel restreta seguimos ahora me dice vamos a observar el siguiente observa el diagrama y responde las preguntas entonces este diagrama de barras es otro diagrama de barras vertical dice nos dice cantidad de niños Pasto Cali Junior Santa Fe Bucaramanga eso se refiere a equipos de fútbol cierto entonces ¿cuántos niños prefieren a Pasto? a ver los que puedan participar por el chat o pueden hacer ¿cuántos niños? 5 vamos a ver 5 Pasto 1 2 3 muy bien señorita hice 5 fueron los que participaron listo ¿cuál es el equipo de mayor preferencia? a ver ¿quién? ¿cuál tiene más votos? ¿quién creen que tiene más votos? vamos a ver revisemos acá el chat Kevin dice que Cali Hitzel dice que Cali Samuel Restrepo dice que Cali Edelin dice que Cali vamos a ver muy bien Cali es el que tiene más votos muy bien Brianna muy bien Isabela muy bien Joseph entonces aquí vamos a escribir Cali ah bueno Cali es el con mayúscula porque es el nombre de un de parte de una ciudad ¿cierto? y ahora me dice ¿cuál es el equipo de menor preferencia? ¿cuál tuvo menos votos? chicos escriban por el chat muy bien Isabela Huitrago Bucaramanga Kevin Bucaramanga muy bien ¿quién más? Samuel Restrepo Bucaramanga muy bien Juan Esteban Loaiza Cali pero esa es de la pregunta anterior Brianna Cali Brianna Bucaramanga Miguel Ángel Renas Bucaramanga muy bien Bucaramanga 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 listo y ahora dice ¿cuál es el equipo preferido por los por seis niños? ¿cuál será el equipo preferido por seis niños? vamos a ver por seis niños Junior Junior Kevin dice que Junior Isabela también Brianna Sharon Samuel Joseph perfecto muy bien que pilera Junior Junior vamos a mirar el chat Itzel Junior dice Miguel Ángel Renas Junior tu papá dice bueno listo Junior muy bien chicos listo entonces vamos a ver las actividades a desarrollar está muy fácil chicos porque ya les hice la actividad es solamente que la copien en el cuaderno ya la hicimos entre todos Juan Esteban Loaiza Junior muy bien entonces van a copiar en el cuaderno de estadística lo de las diapositivas dos tres cuatro cinco seis que ya están resueltas y recuerden enviar estas evidencias a las plataformas de modos y colegios y al correo primerito listo bueno ahora vamos a ver comentarios a participar voy a dejar de compartir pantalla y a ver bueno vamos a empezar con prendan cámaras prendan cámaras muy bien chicos los felicito quiero saber cómo les pareció esta clase así el día de hoy entonces vamos a empezar con yo sé que tiene la levantada la mano hace rato listo yo sé te escuchamos ¿no me puedes poner la diapositiva antes de la tarea? por favor la diapositiva ¿la última? sí señora bueno ya la anterior a la tarea ¿la de qué mi amor? la anterior a la tarea ya miramos a ver espérame un segundito ¿la anterior de la tarea? sí por favor ¿esta? esa listo ahí está mi amor gracias de nada cielo listo a ver por acá espera que tengo dos chaps ay Martín leal está esperando gracias Isabela dice que divertida profe muy bien gracias Ixel dice que bien bueno a ver Issaat bueno Esteban me dice que muy bien bueno muy bien aplausos por aquí vamos a bueno chicos entonces ¿les gustó la clase? ¿les gustó? sí sí profe me gustó mucho ah bueno también me gustó ah bueno bueno listo muy bien muy bien chicos bueno listo bueno entonces pero no se escucha nada no se escucha nada ya vamos a hablar sobre eso no sé qué pasa con el audio ya yo sé que te puedo escribir algo ya acabo de escribir o no sí pero quiero escribir yo creo que no sea me gustó la clase listo ya quedaron silenciados otra vez bueno ahorita me hicieron una pregunta importante que era si mañana iba a haber clase no mañana no hay clase porque mañana es viernes festivo mañana es el día del trabajo y si estuviéramos en clase presencial como en el colegio pues sería lo mismo es como si estuviéramos yendo al colegio entonces mañana no hay clase pero si les voy a dar una indicación mañana teníamos clase de español y pileo cierto entonces no podemos perder esas clases todas las clases son muy importantes pero como vamos adelantados en o sea estamos muy juiciosos en temas de el lunes tenemos emprendimiento y tecnología entonces vamos a utilizar una hora de emprendimiento esa horita de emprendimiento que teníamos el lunes la vamos a cambiar por español o sea que el lunes vamos a tener español y cuando tengamos y a la a la siguiente hora que teníamos tecnología la vamos a utilizar para pileo listo chicos sin embargo yo voy a mandar un un mensajito para que lo recuerden entonces no se les olvide el lunes vamos a ver las clases que teníamos mañana español y pileo o sea que el lunes no vemos ni tecnología ni emprendimiento listo chicos les parece dadito arriba si me entendieron geometría catedra de paso cambiaron el horario no mentiras bueno las clases que teníamos el lunes sin embargo yo ahorita reviso porque es que tengo una confusión de horario creo que yo soy la que estoy mal espérenme yo reviso acá un segundo chicos porque se miro mi horario porque la verdad como que estoy perdida pero la que estoy perdida soy yo mentiras acá no es sí pero yo reviso y les mando una una qué cuando qué día les voy a reponer español y file porque no encontré mi horario acá no lo encuentro listo les parece chicos bueno chao chicos feliz fin de semana juiciosos nos vemos el lunes muy juiciosos conectados bye bye venga les activo micrófonos para escucharlos a todos que se despiden yo mi clase fue rápida chao chicos chao profe chao profe chao profe chao profe chao 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 chao